El Deportivo Toluca ha sido para mí, obviamente como mi vida, pero la historia es la historia de éxito, de trabajo, de mucha perseverancia, de formar familias, de formar objetivos muy claros de para dónde queremos ir. Me contacta el entrenador que estaba en ese momento y me invita a venir, entonces vengo, hago un entrenamiento con el club, pues prácticamente quedé fascinada con el club y decidí firmar para representar a este club. Yo le dije que estaba muy feliz de venir a un club como Toluca, siempre me ha gustado, siempre es un equipo muy fuerte que tuvo muchos campeonatos seguidos en la época de los 2000. Estoy muy contento por estar en esa gran institución que ya tengo más de un año y medio y con mucha ilusión de ser campeón acá. Además de los títulos, además de los logos sociales que ha tenido también a lo largo de estos años, pues un orgullo siempre que ese club trascienda, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de allá también. Esperemos que siga los éxitos, que siga las bonitas historias de ese club, obviamente con títulos y que siga contribuyendo con la sociedad mexicana. Estoy muy contenta de que la Lotería Nacional y el Deportivo Toluca estén trabajando juntos en este 105 aniversario. Estoy muy orgulloso de que el Deportivo Toluca y la Lotería Nacional estén haciendo una alianza en estos 105 años del Deportivo Toluca. La invitación siempre, que participe comprando el cachito del 105 aniversario del Deportivo Toluca en la Lotería Nacional. Esperamos en Dios que tengan suerte y mucho éxito en lo que va.